Ya regresamos con Bigote. Kendall es el responsable. James es el guapo. Carlos no tiene miedo a nada. Y Logan piensa en grande. La boy band de todos los domingos. Big Time Rush, desde las 11.30 por Red Uno. Te amo. Ve y diviértete. Me llamo Pablo. ¿Y tú? Daniela, ¿acabas de entrar a la escuela? Sí, qué bien. Los jueves bolivianos tenemos muchas formas de transportarnos. Pero a todos nos gusta sentirnos cómodos. Por eso elegimos los nuevos pañales Mi Bebé. Porque nos brinda más horas de descanso y suavidad. Gracias a su exclusiva tecnología Burbusec. Que disminuye el contacto con nuestra piel y la protege de irritaciones. Y además, tiene la calidad y el precio que le gusta a mamá. Nuevos pañales Mi Bebé con tecnología Burbusec. Hechos en Bolivia. Para bebés hechos en Bolivia. Ya está cada vez más cerca la cita mundialista. Ya están listos los estadios. Y también el balón oficial del mundial. Solo faltan algunos meses para gritar el primer gol. Ya comenzamos a vivir la pasión del fútbol mundial. Reduno. Canal autorizado de Qatar dos mil veintidós. Estás en compañía de Reduno. Cada vez mejor. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Por eso en Supermercados Macro, a través de la app Te lo compro, puedes regresar tus compras sin costo de envío. Con los máximos protocolos y normas de bioseguridad. Miles de productos en la puerta de tu casa. Te cuido, me cuidas. Atención. Estas son las ofertas de Macromayorista. Galleta Cream Cracker Integral Todeschini 360 gramos, 5 bolivianos. Galleta Rellena Chocolate Todeschini 115 gramos, 1 boliviano con 90. Free Drinks Alcafut Caja 200 gramos, 7 bolivianos con 50. Sopa de gallina con fideos 67 gramos Monte Cudine, 4 bolivianos. Achocolatado Dajuda 200 gramos, 3 bolivianos. Ketchup Dajuda 200 gramos, 2 bolivianos. Barra Cereal Chocolate Alcafut 66 gramos, 3 bolivianos con 50. Granola Tradicional Alcafut 250 gramos, 7 bolivianos con 50. Pañuelo Facial Lencito Caja con 50 unidades, 3 con 1. 90 bolivianos. Papel higiénico Primavera Premium Doble Hoja 12 rollos, 15 bolivianos con 29. Pasta con salsa bolonesa, 200 gramos, 8 bolivianos. Ya abrimos cerca de tu barrio. Ven y ahorra. No dejes que te lo cuente. Macromayorista, donde encuentras la canasta familiar más barata de Bolivia. Estás viendo Vigo. A continuación, calla. Continuamos con...